Madre mía un túnel secreto y no me lo puedo creer ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Pote, pote, pote! ¡Pote! Podréis quitarnos la vida Pero ahora mas quitaréis la libertad ¡Pote! 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 ¡Made mía! ¡Me estamos escapando de la cárcel! ¡Uh! ¡Uh! Vale voy subiendo ¿eh? ¡Sube sube sube! ¡Suele una cuerda! ¡Vale! 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 ¡Veo la salida! ¡Veo la salida! ¡Cuchillas! ¡Vamooos! Compi, ábreme la puerta ¿Por qué tardamos tanto, macho? Me tenía ahí esperando con los presos Larisa, ahora estamos juntos en la prisión Estamos juntos en la cárcel, Dari Sí, pero el plan no era ese El plan era que te cubriamos aquí Y llevemos todos, pero es que los policías Ya, pero es que si nos escapamos ahora va a ser un campeón Nos van a pillar, Larisa, nos va a pillar la policía Mierda, el cuchillo se ha despertado El cuchillo se ha despertado Escóndete, escóndete, la risa Mierda, ya te he visto, ya te he visto, creo Ruido, 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 ruido ¿Qué pasa, cuchillas, qué tal? Buenos días, ¿no? Lo nuevo no venía a la hora Al final no sé qué habrá pasado, pero no ha venido nadie ¿Qué es eso? Eh, nada, hay una rata, hay una rata por aquí ¿Hay una rata? ¿Dónde estás? ¿Lo he escuchado? ¿Lo he escuchado? ¿Eso no es una rata? ¿Es una persona? ¿Quién es ahí? Que salga Que salga Que salga Que salga, que salga, va a ser peor Escúchame Es un tío muy raro, pero estamos cada uno en nuestra celda No nos puede hacer nada, ¿vale? Por favor, Larisa, por favor, Larisa, va Por favor, ¿vale? Vale, cuchillas Te voy a enseñar a una persona, ¿vale? Pero no la puedes hacer nada, ¿vale? Por favor Como si te ocurra hacerle algo, te lo juro que no sales de aquí ¡Va! ¡Lari! ¡Va! ¡Hola! ¡Va! 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 ¡Va a ser una niña! ¡Habéis metido una niña en la cárcel! ¡Asesino! ¡Cállate! ¡Cállate, idiota! Escúchame Ella vive conmigo en la Galaxy House Es Larisa ¿En la qué? Bueno, en mi casa Ah Y ella nos va a ayudar a escapar de la cárcel Ah, bueno, encantado Chica, un placer ¿Cómo te llamas? Larisa ¡Ah! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Es una broma, es una broma! ¡No llores, es una broma! Macho, es que de verdad Cuchilla, macho Es que siempre tienes que estar igual ¿Pero cómo que nos va a ayudar? A escapar Eso es, habla más en silencio Ella no tiene que estar aquí No es una presa de verdad Ella y un amigo mío Que se llama Alice Se han colado en la cárcel Haciendo se pasar por policía Y ahora tenemos un policía infiltrado en la cárcel ¡Cuchillas! ¿Tú sabes lo que es eso? Pero entonces yo voy a poder salir también ¡Claro! Tío, si me ayudas y te llevas bien con nosotros Vas a poder también salir de la cárcel ¿Qué va a salir ese tío? ¿Qué se tiene que ver de malo? No, la leche, por favor ¡Ey! Escúchame ¡Que tú me caías bien! ¡Que me caes mal ese otro! ¡No me caes a ver de pelear, eh! ¡Se me como! Larisa, no le hagas enfadar Es un tío muy chungo, de verdad Es muy chungo ¿Pero cómo le vas a decir Que le vas a caer en la cárcel A una persona chunga? ¡Yo estoy aquí injustamente! ¿Pero qué preferís? Que nos arruine el plan Será mejor llevárnoslo con nosotros Y así poder ser uno más en la escapatoria Pero nada nos va a dejar en paz Te imaginas que le ayudamos a escapar Y no nos deja en paz Y nos siga hasta la Galax House Larisa, pues no sé Ya le perderemos por el camino Pero nos tiene que ayudar también ¿También qué pasa? Que no tenéis opción Porque me habéis contado vuestro plan Es verdad, es verdad O me escapó con vosotros O me chivo ¡Oh! ¡Mierda! ¡No, no, no, no! De verdad Vamos a escapar con nosotros, ¿vale? A la policía no le digas nada, por favor, cuchillas A la policía... ¡Me llamo a López, eh! No, no, no llames a López, por favor ¡Uf! Madre mía No sé qué tal estará yendo a Alex por ahí fuera con los policías Eh, buenas, ¿qué tal? Mire, necesitaba una tarjetita de esa mágica De las puertas ¿De las de acceso? ¡Eh, qué, de las de acceso, rapidito! ¡Esa! ¡Esa es la tarjeta de recinto! ¿Cómo decías que te llamabas? Madroño M.A. Madroño 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 ¿De dónde acaba la tarjetilla? Te voy a buscar en los registros ¡Boca, boca! Cuando me encuentre ya no voy a estar aquí Eh... Tengo la tarjeta, chavales ¿Ahora qué? ¿Tú que abrís las puertas o qué? Tengo la tarjeta que abre todas las puertas de la cárcel A ver, el plan es sencillo Tengo que distraer a los policías Y por el otro lado escapo con animalítico a Larisa El plan es perfecto, no puede fallar Vale, pero antes de nada Como ya sabéis, estamos conectados con el vecino Exijaos para que me digan cuáles son las entradas por las que podemos salir Vale vecino Iván Tengo una tarjeta que abre todas las puertas de la cárcel Alex, Alex Vale, vale, te escucho Sí, 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 lo estoy viendo, lo estoy viendo por las cámaras Así que venga, date prisa por favor Porque nos van a pillar No sé cuánto tiempo más va a durar este engaño Vale, vale, sí, sí Alex Como ya sabes, yo ya tengo controladas todas las salidas y entradas de la cárcel Sí, 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 venga, pues dime por cuál salgo Venga, date prisa Vale, la salida A y la C veo que son las más fáciles Vale, la A y la C son las más fáciles Yo creo que vamos a ir por ahí Pero en la C hay muchos guardias Así que salir por la A Salir por la A Vale, vale, vale Vale, vale, iremos por la puerta A Vale, chavales, vamos a ir por la puerta A Porque es la salida más sencilla Escapar ya por fin a la Galaxy House Vale, acabo de hablar con Alex Y les he dicho en qué puerta tienen que salir de la cárcel Espero que todo salga bien Vale, Animalice me dijo que tenía que distraer a los policías Así que... Vale, están ahí ligados, están haciendo... Yo creo que me están sospechando ya de mí Porque algo raro están haciendo ahí Sí, 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 se está mirando los datos de Larissa Madre mía, esto lo va a colar Pero tengo que hacer algo ya Sí, ¿y el túnel te has encargado de sellarlo el otro día? Sí, el otro día lo sellamos, creo ya No... ¿Cómo que creo? Sí, 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 sí Ostras, están hablando de un túnel O sea, vamos a ver, hay una de las celdas que tiene que tener un túnel para escapar afuera ¡Tenemos que encontrar ese túnel! ¡Afuera! ¡Tenemos que encontrar ese túnel! Eh, López, eso como tíame, venga Venga, que queden bien limpitos los trajes, eh ¡Ni una mancha quiero! ¡Los dos, rapidito! Seguimos buscándole en el archivo, señor Busca, busca, los que tienen que buscar la lavadora, venga Venga, eh, rapidito Por aquí, por la puerta Ábreme la puerta, por favor Venga, eso es, compañerismo a tope, eh Venga, que vamos a salir victoriosos de ésta ¡Hala! Bien limpitos, eh, que no vuela ni una mala Vale, vamos, vamos Vale, por fin, por fin, vale Tengo la tarjeta, no hay policías, vamos a abrir el invalidio de Larissa Chicos, chicos, vale, tengo la tarjeta por ti ¿Qué te quieres? ¿Qué es todo ese? ¡Invalid! 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 ¡Ya me da, eh! ¡No! ¡Suéltame, suéltame, suéltame ¡Me deje el suelte! ¡Venga, otro amigo, mete otro amigo! ¿Qué te quieres? Es el que nos va a ayudar a escapar, tío Vale, vale, encantado, chaval No lo hagas, te lo digo por experiencia ¿Podemos salir que ya tenemos la tarjeta, por favor? Venga, tú no vas a salir Vale, con esta tarjeta podemos salir Bien, bien, bien A ver, cuchillas, escúchame Cuchillas, por favor Ahora quiero que seamos un equipo, ¿vale? Por favor, sé que tú y yo no nos llevamos bien Pero tenemos que ser un equipo y si queremos salir de aquí juntos Acepto Vamos, me quiero ir a mi casa ¿Quién empieza? No sé cómo lo hacemos Vale, que lleva la tarjeta el mejor que se conoce la cárcel Yo, que soy policía, corre el madrullo No, no, yo que llevo aquí ya hace cuatro días Yo que construyeron la cárcel a mi alrededor No tenía ni idea, chaval No, el cuchillo no puede llevar la tarjeta ¡No sirve mi tarjeta! ¡Te mato, eh! ¡Es que te mato! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, vale, vale Pero por favor, no nos falles, ¿eh? ¡Ya, ya! ¿Qué haces? ¡Shh! ¡Ahora! Vale, no hay ningún policía seguro, ¿no? ¡Seguro, seguro! ¡Seguro, seguro! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, rápido, rápido! Hay un botín en esta prisión desde el año 2004 Todos los martes yo usaba la tarjeta Para escaparme al bar de la gila Para tomar café con porras Me gustaba mucho la porra ¡Pierre, bueno, que sí! ¡Venga, vamos con el plan! Pero hoy nos vamos a escapar cuatro Entonces lo que tenemos que hacer Es activar la alarma de incendios ¿Y cómo se activa eso? ¡Con la tarjeta, chaval! ¡Que no te enteras! ¡No te enteras! ¡No te enteras! ¡No te enteras! ¡Servio! Vamos a avanzar Y activamos la alarma de incendios Así es como se consiguió escapar la gente en el 2004 ¡Seguidme! Pero seguro que te conoces la cárcel, ¿no? ¿Qué es eso? Tengo aquí toda la vida Estoy en mi hogar Y mi metizo con el entorno Por favor, que nadie haga ruido ¡Shh! ¡Alice! ¡Alice! ¡Has matado a todos! ¡Cárate, tío! O sea, que ahora nos tenemos que recorrer la cárcel entera ¡Madre mía, por favor! ¡Vamos, Larissa! ¡Vamos, Larissa! ¡Vamos, Larissa! ¡Vamos, Larissa! ¡Vamos, Larissa! Primera puerta Abierta ¡Nope! ¡Muerto! ¡Ah! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Me veo que aquí nunca había estado yo! ¡Mirad, mirad, chicos! ¡Mirad esto! ¡Mirad, mirad, mirad! ¿Qué es? A lo mejor son los controladores de la cárcel A lo mejor podemos desactivar aquí la alarma ¡Pues activar la luz! ¡Es la luz! Hay que agitar la luz ¡Alarma de incendios! ¡Vale! 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 ¡Silencio! ¡Segunda puerta! ¡Hazme la habla! ¡Vamos! ¿Qué has dicho? ¡Hazme la habla! ¡Vamos! ¡Pero la ha abierto! ¡Ya no me hacía un pelo! ¡Estamos escapando de la cárcel! ¡Tira, venga, tira! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Vale! ¡Muy fácil! ¡Esa es la salida de la ventilación! ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡Un túnel secreto! ¡No me lo puedo creer! ¡Que no me pueda asumar! ¡Me habéis dejado cerrado! ¡Shh! ¡Madre mía! ¡Un túnel secreto! ¡No me lo puedo creer! ¡Otras! ¿Qué pasa, Darisa? ¡Ah! ¡Que hay una cama elástica también! ¡Venga, pasad! ¡Pasad! Subiendo por aquí arriba se llega el conducto de ventilación principal ¡Pero ¿cómo vamos a subir ahí? ¡O sea que salimos directamente a la avenida! ¡Yo me quiero escapar de aquí! ¡No, pero Alex! ¡Ales! 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 ¿Qué te pasa en el bigote? ¡Dejadme! ¡Quítese ya! ¡No! ¡Dejadme! ¡Es mi esencia! ¡Nos escapamos de la cárcel! ¡Ales! ¡Ales! ¡Vale! ¡Cuchillas! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡No! 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 ¡Yo le digo! ¡Dale! ¡Grápido! ¡3! ¡No! 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 ¡Es que hay gente américa les gadas! ¡Lo vengan! ¡Ya! ¡Toca pape! Ya no puedo hablar. ¡Un policía menos aquí! ¡Madre mía! ¡Emos secuestro polices! ahora que ahora quien se ríe ahora quien se ríe no ves que te calles que te conozco eh que te conozco vale tenemos que empezar ya tenemos que empezar ya con el plan porque nos van a pillar porque el otro policía no sabemos donde esta no sabemos donde esta aquí el cuchillas a toda la malla os informo de que por fin ha llegado el día que todos estábamos esperando podréis quitarnos la vida pero no nos quitareis la libertad un dos un dos ha funcionado ha funcionado vamos 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 vale Alex y Arisa irnos ya al killer a la calle a la calle venga 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 esperarnos en la calle el cuchillas y yo vamos a esconder a este personaje vamos vamos nos lo llevamos llevo el sitio perfecto vamos rápido madre mía nos estamos escapando de la cárcel no lo sé no lo sé no lo sé si ha que la película no lo sé si tiene que ser este venga oye pero tengo mucho miedo de la oscuridad no piensas meterme ahí venga vale si te da miedo me subo yo primero y tu me sigues madre mía chavales es que fijaos que tú madre de dios madre mía chavales realmente no sé si nos llevará la calle o no pero es que no tenemos más opción vamos para adentro adentro policia ahora me voy a reír ya de ti chavales te vas a cagar no pero te la voy a devolver todas las que me has hecho jajajaja ponle ahí ponle ahí canchadito no ay vale papá ya dios madre mía cuchilla lo hemos hecho vamos libre hay que escapar así que vamonos ¡Morres! ¡Corre! ¡Morres! 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 Venga Larissa, no te quedes atrás Mira, hay una cuerda de los anteriores que se intentaron escapar Hay una cuerda Mira, venga, dale ¿Te empuja el culo? Venga, sí, vale Vale, empuja más fuerte Ah, es que tienes el culo muy gordo ¡Ay, Dios! Vale ¡No, mi barba! La barba me está molesta a todo el rato Ay, qué ascoales Venga, sigue Vale, Larissa ¡Ya ve la luz! ¡Sube que ya veo la luz! ¡Rápido, rápido, rápido! Ya ha salido, ya ha salido, ya ha salido ¡Vamos! Vale, voy subiendo, ¿eh? ¡Sube, sube! ¡Sube la cuerda! ¡Vamos! ¡Corre, Larissa! ¡Eres que está esperando un coche! ¡Somos libres! ¡Sigue bien, tío! ¿Dónde está el coche? ¡Allí, allí está y nos está esperando! ¿Y pero hay animales y cuchillas? No sé, venían detrás, pero no podemos esperarles ¡Tenemos que darnos prisa que nos van a pillarles! ¡Oye, espera! ¿Y por qué te has manchado tanto? Hombre, pues porque yo iba primero ¡Me he comido toda la mierda en el túnel! ¡Ay, bueno, da igual! ¡Venga! ¡Oh, Dios! Estoy viendo que están saliendo por un túnel ¡Lo están consiguiendo! ¡Vamos, chicos! ¡Madre mía! ¡Cuchillas! ¡El túnel es súper inclinado! ¡Vamos, cuchillas! ¡Vamos! ¡No puedes! ¡Vale, vale! ¡Veo la salida! ¡Veo la salida, cuchillas! ¡Vamos! ¡Corre, cuchillas! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre que nos pillan! ¡Corre! 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 ¡Somos libres! ¡Somos libres! ¡Hemos salido, chaval! ¡Hemos salido! ¡Hemos salido, cuchillas! ¡Vamos! ¡Liberta! ¡Liberta! ¡Por fin! Ya no volveremos a esa cárcel nunca nunca más López, el cuchillo se está libre ¡No, cuchillo, cuidado! Cuidado, que nos van a pillar Lo han conseguido, lo han conseguido Están fuera de la cárcel Misión completada ¡Vamos, Tengalaxi! ¡El animalismo está a salvo! Bueno, nada, cuchillas, ¿ahora qué hacemos? ¿Nos separamos? ¿Nos vamos juntos? Antes de que te vayas, chaval, te voy a dar una cosa ¿Qué vas a hacer? ¡Mi collar de perlas! ¡Me lo ha recuperado! ¡Muchísimas gracias, cuchillas! ¡Gracias, cuchillas, de verdad! ¡Venga, venga, ya, ya! Las paces y cada uno por su lado ¿En serio? Pues, cuchillas, de verdad Muchísimas gracias por todo lo que me has enseñado Y por haberme tratado tan bien En la cárcel ¿Has retratado? Bien, muy bien Vale, vale, vale Ha sido un placer ¡El cuchillas está libre! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pero bueno, chavales, nos vamos a la Galaxy House Me he metido por ese túnel con el cuchillas Nos hemos metido los dos y hemos salido por ahí, afuera ¿Y dónde está el cuchillas? El cuchillas ha tomado su camino Y cada uno ha ido por su lado A ver, la verdad es que no me importa mucho porque no me... No me gustaba mucho el cuchillas, eh A mí tampoco, pero ¿sabéis lo que me ha dado cuchillas? Mirad, mirad ¡Me ha dado mi cuchillas de perlas el que me había quitado el policía! ¡Ostras! ¡Madre mía! O sea, al final el cuchillas era un poco bueno, yo creo Sí, sí, sí Pero, y Alex, ¿por qué tienes tanta mierda en la cara? Oye, pues es que yo el túnel por el que he subido estaba todo lleno de mierda Bueno, en verdad yo también tengo mucha mierda en la cara Pero tenéis menos que yo, yo creo, es que yo... No sé, da igual, no da igual, lo importante es que ya somos libres ¡Vamoooos! Ahora vámonos de vuelta a la Galaxy House Que la verdad he hecho mucho de menos al vecino, a Río, a todos Venga chicos, vámonos ya a ver si los policías van a venir a... Sí, 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 vámonos ya porque la cárcel está todavía allá atrás Y me da miedo que venga algún policía, así que corre a les corre ¡Arranca! ¡Vámonos! ¡Los cinturones! ¡Vámonos! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡De vuelta en casa! ¡Por fin! Dios, de vuelta a la Galaxy House, chicos Se escucha Río ladras ya ¡Sí! ¡Río! ¡Ya estamos aquí! ¡Abre! ¡Madre mía, tío! ¡De vuelta en casa, tío! ¡No me lo puedo creer! Sí, besos lo tengo que dar yo, que tú solo estabas un rato en la cárcel Me ha parecido una vida entera ¡Ay, Río! Vamos a ver al pequeño Río después de muchísimo tiempo encerrado en la cárcel Vale, vamos a ver al Río en 3, 2, 1... ¡Río! 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 ¡Hola, mi chico! ¡Hola! ¡Hola, pequeñín! ¡Hola! ¡Hola, mi chico! ¡Hola, mi chiquitín! ¡No! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Cuánto le he echado de menos, chavales! ¡Contento! ¡Está de verte! ¡Más! ¡Se te ha echado de menos! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Río! ¡Te quiero mucho! ¡Pues, amigos! ¡Madre mía, Río! ¡Ya, tranquilo! Bueno, ya estamos de vuelta aquí en la Galaxy House, unidos de nuevo! Falta el vecino, pero creo que está haciendo unas compras o no sé qué está haciendo, porque... Ah, puede ser. Pero bueno, de verdad, Alex, Larissa, gracias por venir a buscarme a la cárcel. La verdad que ha sido unos días muy difíciles para mí. Pero bueno, ya estamos de vuelta, así que ya soy un chico súper, súper feliz. Y de verdad, desde aquí, dar gracias a todos los que habéis comentado, todos los que habéis dejado like, todos los que me habéis estado apoyando desde vuestras casas para que yo saliese de la cárcel. Así que de verdad, muchísimas, espero que muchísimas gracias. Os quiero muchísimo, yo soy Animalice21, y hasta aquí esta aventura. Espero que no se vuelva a repetir. Amigos, muchísimas gracias. ¡No! Más te vale que no se vuelva a repetir porque yo no me vuelvo a colar en ninguna cárcel, ¿eh? Yo tampoco. Vamos a lavar... Pero hola, por el amor de Dios, López, ¿qué te han hecho? ¡Se han escapado! ¡Maldición! A todas las unidades se han escapado tres presos de la prisión del centro, tres presos de la prisión del centro, voy para allá. ¡Pero sácame de aquí, Jiménez!